Gracias por ver el video 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 Muy bien Alonso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lástima ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una, una, 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 una! ¡Y-Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Busca, Ayuso, busca! ¡Until, un poste! ¡Un poste! ¡Until! ¡Felic! ¡Número uno! ¡Vamos, vamos amigos! ¡Atrás! ¡Atrás allá! ¡Atrás, Ayuso, Aurelio! ¡Atrás! Bien, Gonzalo. Joder, Colón, parciales del auto. Muy bien. Muy bien, Boza. Busca, busca. Bien, Alonso. Muy bien, Gonzalo. Bien peleado, Gonzalo. Bien, Dani. Bien, Dani. Bien, niño. Venga, Yuse. Venga, Yuse. Qué bueno. Qué bueno, Yuse. Guarda, guarda. Abre, abre toda. Toda. ¡Vamos! 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 ¡Aplacarlo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien Muy bien chavales, muy bien Dani Muy buena Vamos Alonso Venga seguimos, muy bien, vamos niño Guarda niño, guarda Muy bien Edu Venga juega, juega, juega Qué bien, qué buena Zarco Muy buena Zarco Ya estamos sordos tío ¿Puedes terminar? ¿Qué hace chavales? Creo que esa nota Bien, juzze Muy bien, vamos chavales, sigue, sigue ¡Bien, Bossa! ¡Bien! ¡Bien, Bossa! ¡Bien, Bossa! ¡Bien, Bossa! ¡Abre, abre, abre! ¡Bossa! 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 Venga, bien, una tuch buena Venga, vamos hasta adentro F*** A tu hijo A ver cómo se pone el partido guapo Y Gonzalo es tu hombre Está muy estopicado Gonzalo acaba de entrar a hacer un rata con usted Al cagajo Al cagajo Muy bien Va chavales, va a cabeza arriba, va Va a cabeza arriba, va Casi usted ahí Cartidazo Gonzalo Sí ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? Muy bien Diego Muy bien Viche Bien Niñaco Venga, venimos ¿Qué le haces, Gonzalo? ¿Qué le haces, Gonzalo? Yo, yo ¿Lo tenéis todo el jardín recogido? Hay que dárselo algún tiempo ¿Va a alguien por pagar? O sea, y no, tú tío, ma, tú tío, ma, tú tío, ma, tú tío, ma. O sea, pues, sí, tío, ma, tú tío, ma, tú tío, ma, tú tío, pa. Bueno, sí, yo sea... Si, yo sea... Venga tío, la vida Si, me dijo tanto tío, ma. Ahí, ¿eh? Bocz, ahora, tú tío, ma. Pocz, ahora, tú tío, ma. Todavía nos han calcado una sanción por la mierda de eso No, pero eso pásamelo, pásamelo Pasa por el rumbo, pero no lo haces eso Pasa por el rumbo ¡Una para eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Falta Chema! ¡No doy abasto! ¡No yo! ¡Eso no pasa vos! ¡Ay, padre! Hay que no usar el de EF El de EF de Jai Me llamo Antonio López y vengo de Arvita Me llamo Antonio López Me llamo Antonio López Y vengo de Arvita Tengo una chamba de culo Pa' que no me joda nadie A mi no me joda nadie Por que yo te gusta el mismo Párico, ven que no Párico, me llamo de Párico, ven que no te 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 Párico, ven que Vale, vale gi rempló Al día Vale, vale, verdad show Para eh ấn